Bueno, las tarjetas de crédito ahora están viniendo con un chip, ¿esto es por más seguridad? Sí, es más que nada por más seguridad para que puedan tener un PIN que uno saca en el cajero o directamente viene informado en la tarjeta de crédito para que uno le dé seguridad a la operación. O sea, uno ingresa el PIN, aparte del documento, tiene la posibilidad de que haya una seguridad y no cualquiera use esa tarjeta de crédito débito. Bueno, comentaba un caso, por ejemplo, vemos que una persona tiene o dos POSNEC o se va de una caja del supermercado a otra a pasar la tarjeta. ¿Hay que dudar? ¿Es preocupante o es tema tecnológico? Es normal, es tema tecnológico. Depende del tipo de tarjeta de débito, del tipo de tarjeta de crédito, si va por un POSNEC, si va por otro. Si tiene alguna promoción, generalmente se acumulan todas en un POSNEC. Es simplemente un manejo administrativo. Con el tema de la tarjeta de crédito débito ya con el chip y todo, se va a poder usar siempre el mismo POSNEC para pasarla por el costado o pasarla por adelante. Bueno, estamos en tiempo de vacaciones y generalmente la gente lleva la tarjeta de crédito normalmente y la de débito también. Hay casos que la de débito no la han podido usar en el exterior. No, la tarjeta de débito si no se informa en el banco a través del cajero el viaje al exterior, no se puede utilizar. Lo mismo cuando uno vuelve del exterior, hay que pasar por el cajero y hay que informar en el cajero que uno volvió del exterior para poder volver a utilizarla. ¿Y en este momento en el exterior conviene usar débito o crédito? En realidad no cambia mucho, porque al ser toda la misma cotización ahora es lo mismo utilizar débito que utilizar crédito. Porque la de débito también pasa, se dolariza el monto y después, hablando en el caso de Brasil, se pasan los reales, digamos. Claro, o sea, se convierte al momento de la transacción. La de crédito se convierte al momento de la liquidación. O sea, por ahí hay algunos días, pero como el dólar generalmente no ha variado ahora, no hay mucha diferencia entre utilizar crédito o utilizar débito. A siempre, sea crédito o débito, se convierte primero a dólares y después a reales. Exactamente. Pero uno con la tarjeta de crédito tiene la posibilidad, en el caso de no tener cuando volvió, financiar ese saldo del resumen en determinada cantidad de cuota, en cambio en una tarjeta de débito sí o sí uno tiene que tener plata en la cuenta para poder utilizarla. ¿No es conveniente financiarse con tarjeta de crédito? No, no, es muy caro el interés. Pero bueno, ante la necesidad sí se puede utilizar. Bueno, y por último, con respecto a los POSNE, ¿quiénes tienen la obligación de tener este aparato? En realidad, por ley, desde que salió la ley de la tarjeta de débito, todos tienen la obligación de aceptar tarjetas de débito. ¿Inclusive los monotributistas de la menor categoría? Todos, 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 los que tengan un comercio y trabajen con consumidores finales u otro tipo de personas que vengan a comprarle, tienen que tener un POSNE. No se está controlando acá en la zona y son muy pocos los que se han controlado, pero sí es obligatorio tener un POSNE para las operaciones. ¿De igual manera se sigue facturando con factura tradicional hecha en imprenta? Sí, exactamente. Se puede utilizar. La única diferencia que hay es que ahora la factura tiene un código que otorga la FIP y tienen un vencimiento de un año en el caso de la factura C de monotributo. Que antes se hacían y no tenían vencimiento, se podían utilizar toda la vida, que no había ningún tipo de problema. Pero en el transcurso del año, digamos, ¿se puede volver a solicitar algún talonario si uno se quedó corto, digamos, con el pedido? Sí, sí, se puede usar la cantidad de veces que uno quiera, puede pedir talonarios, no hay ningún problema. Mientras que se informe cuando se pidió la autorización y cuando se recibió el talonario, no hay problema, se pueden pedir la cantidad de talonarios que uno quiera. ¿Y si a uno le sobró talonarios y están vencidos? Hay que guardarlos. ¿Por cuánto tiempo? La ley estima que por 10 años hay que guardar toda la documentación fiscal. En el caso de que haya algún pedido, hay que proporcionárselas. La ley estima que por 10 años hay que guardar toda la documentación fiscal.